Para Libra, para ustedes amigos y amigas de Libra, vienen grandes cambios en el aspecto sentimental y también en el aspecto económico, pero deben tener mucho cuidado en el momento de tomar decisiones. Ni usted, mi estimada Libra, en este momento tiene su marido, tiene su pareja, que no siempre viene a ser un hombre y no puede ser otra mujer, mi estimada Libra. Entonces, usted es una persona muy enamoradiza, tiene que dejar de ser tan enamoradizo, porque tiene que valorar a su pareja, así no disponga de grandes atributos físicos. Lo mismo mi estimado amigo de Libra, de valorar a su pareja, así esté en este momento un poco gorda, así esté pasada de peso. Usted que le gusta, es una figura escultural, la parte estética, lo que tiene que ver con su mujer, con su pareja, con su novia, con su mosa, con su amante, o con su novio, si es del mismo sexo, debe no mirar tanto esos aspectos, sino mirar más bien lo que tiene que ver con la parte afectiva, con el amor, con el verdadero amor. Ánimo, Libra.